Los políticos deben preocuparse de que haya pleno empleo, primera cuestión. Segunda cuestión, hablemos del tema de las candidaturas. Vos tenés obligación de preguntar, y la verdad que la prudencia política de los personajes de la política, en este momento, la preocupación de la gente por el hambre, la miseria, la desesperación, los tarifazos, etc. Hablar de candidaturas es como pegarle un cachetazo, es muy feo. No, estuve leyendo declaraciones suyas hace 24 horas. ¿Qué pasa, Deborah? No, que entiendo su posición, pero hasta hace 24 horas estuve leyendo declaraciones suyas en la que hablaba de un gran frente opositor, que era necesario que el justicialismo se una, más tardar diciembre o principio del año que viene, para tener una alternativa al gobierno de Mauricio Macri. Exacto, por eso es una candidatura. Eso es llevarle a la gente, transmitirle al pueblo argentino, que la oposición tiene la inteligencia suficiente para estar unida en un frente, en un frente. ¿Con Cristina? ¿Con Cristina, gobernador? Eso es, perdóname, perdóname. Tenemos que transmitir primero que estamos unidos en un frente, toda la oposición, toda, toda. Cuando digo toda, es toda, todos, todas y todes. ¿Sí? ¿Está listo? Bien. Ahora, claro, claro, ahora, ahora, que transmitimos eso, viene la confección del programa, y en marzo, abril, mayo, se discutirán, empezó a hablarse de candidaturas. Y las candidaturas se obtienen en un frente opositor, se obtienen por consenso, o se obtienen por una elección interna. ¿Qué es su límite? Porque cuando, históricamente, tenían una mala relación con el gobierno de los Kirchner, y ahora están cerca de Cristina, ¿no? La corrupción no es un límite. ¿Cerca están, vos decís? Sí, sí, están cerca. A ver, puedo... Mirá, el límite es el señor Mauricio Macri, ese es el límite. Es el límite. La oposición somos, mirá, a ver, cortito, la oposición somos el 60%, el 60%. Si vamos desunidos, gana Macri. Y los que tienen causas de corrupción, no importa. Perdóname, ¿qué tiene que ver? Es otro tema ese. No, no, es un tema importante de la política. A ver, entendemos el contexto. Aquel que lo escucha y ve un frente opositor con algunos eventuales candidatos que tienen causas por haber malversado fondos públicos, puede decir, no, cómo, cuál es el mensaje, ¿no? Por eso le pregunto cuál es su posición respecto a las causas de corrupción. Perdóname, perdóname. ¿Cree que son políticas? ¿Cree que son armadas? ¿Podemos hablar, me dejás hablar un poquito? Sí. La oposición somos el 60%. Eso me parece que no se puede, es más o menos la realidad lo que marcaría en todas las respuestas. Está marcando el 40 más, que es un montón, ¿no? Sí, bueno, terminaría hoy el 27, el 28, pero llegaba un momento en la elección. Ah, 10 en el blanco, tiene 5, 4. Ah, 10 en el blanco, tiene razón, tiene razón. Puede llegar al 40. Está bien. Si nosotros vamos desunidos, esto tenemos que razonar, déjame razonar. Sí, señor. Si no les gusta, bueno, es otra cosa. No, señor. Déjame razonar. Si nosotros vamos unidos, la oposición gana, gana. Y la oposición va a llevar un programa que es el programa que tiene que confeccionarse en el frente, y urgente, ahora, ahora, lo más rápido que pueda. Si la oposición va desunida, pierde, pierde. ¿Cómo se hace después la candidatura? Se hace por consenso. Y si no estamos de acuerdo, se vota en una elección interna. Y ahí salen los candidatos. Y ahí viene la palabra que si no me gusta este, si aquel es esto, si aquel tiene causa de corrupción o lo que fuera. Y cada uno votará. Recién ahí se dirime. Recién ahí se dirime. Pero, ¿cuál es su posición, gobernador, respecto de los denunciados por causas de corrupción, concretamente la expresidenta y otros funcionarios, algunos presos, y otros con causas en trámite? ¿Su posición personal cuál es? Independientemente... La tuya ya veo cuál es. Déjame que cuente la mía. Yo estoy preguntando, lo estoy opinando, gobernador. Bueno, la mía es así. Los casos, la corrupción hay que investigarla y todos odiamos la corrupción. Eso me parece muy bien. La justicia debe investigar. Y tercero, que también debemos estar de acuerdo todos, la justicia debe tener los ojitos vendados. Si la justicia la ve, levanta un ojito y mira, estamos faltando al debido proceso. Las tres condiciones son maravillosas. Gracias. Gracias.